Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse en horario a este evento de Checkpoint. Antes de arrancar, me presento para quienes no me conocen. Yo soy Diego García, trabajo como ingeniero de preventa en licencias online ya hace 6 años. Y nada, veo entre algunas otras marcas que especializan en Checkpoint y en todas las clases de seguridad de Checkpoint. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en esta sesión? Hoy voy a hacer en realidad una breve introducción a las soluciones o las tecnologías que tiene Checkpoint. Que son exclusivas para proteger los entornos de nube. Porque todos sabemos que la nube se está adoptando cada día más y más. Y la realidad es que migrar las soluciones de seguridad perimetral tradicionales que nosotros tenemos en los entornos con premise, que todos conocemos, hacia entornos de nube, lo que nosotros llamamos lift and shift, en la mayoría de los casos es una estrategia que no es la mejor de todas y esta incluso puede ser errada. ¿Por qué? Funcionar funciona, tal vez funcione, pero debemos saber que existen soluciones que están dedicadas a estos ambientes que se adaptan mejor para brindar una mayor seguridad, para tener también una administración mucho más sencilla de todo lo que es seguridad dentro de una nube pública e incluso un mejor TCO. Vamos a dar, como les decía, una breve descripción de las soluciones. No es la idea ser exhaustivo en ninguna de ellas, pero sí la idea es que conozcan un poquito más de Checkpoint y qué tenemos para proteger este tipo de entornos. En el transcurso de la presentación, si hay alguna pregunta, por favor me lo pueden hacer por el chat o por el sector de preguntas y respuestas, preferiblemente por el sector de preguntas y respuestas. Trataré de revisarlas en el momento si es que las veo a tiempo, si no, lo podemos hacer todos juntos al final. Pero siéntanse libres de interrumpirme cuando lo necesiten. Continuamos. Para aquellos que no están muy familiarizados con Checkpoint como compañía, primero me gustaría darles una breve introducción resaltando cuál es la filosofía que tiene Checkpoint. Y acá hay lo que nosotros llamamos el etos. Etos en realidad es una palabra griega que significa la costumbre, conducta o la personalidad de algo. Y en este sentido, Checkpoint se define con la palabra prevención, no solo detección. ¿Por qué? Porque una vez que el malware está dentro de nuestros sistemas, ya es demasiado tarde. Imagínense lo que es ransomware. Un ransomware originalmente lo que hacía era cifrar los datos y pedirnos una recompensa para volver a recuperarlos. Ese tipo de actividad se puede resolver fácilmente, por así decirlo, con un backup. Pero ¿qué pasa? Ahora los ransomware tienen un doble ransom, un doble pedido de recompensa. Que no solo nos pide dinero para poder recuperar nuestros datos, sino también nos pide dinero para que no se expongan esos datos públicamente. Lo que puede llegar a generar un golpe muy importante para la compañía que fue atacada. Y eso no se puede resolver con un backup. Y al momento de detectar un ransomware cuando la información ya fue accedida por un hacker o por una amenaza, ya es demasiado tarde para prevenirlo. Entonces, la palabra prevención es la palabra que define de alguna forma a Checkpoint y es lo que la distingue del resto de compañías de seguridad. ¿Cuáles son los productos que tiene Checkpoint en su portafolio? Los tenemos divididos en tres grandes segmentos. Tenemos, por ejemplo, Quantum. Son todas las tecnologías tradicionales de firewall de seguridad perimetrales. Pero que incluyen tecnologías muy modernas que nos permiten tener una seguridad con baja latencia. En entornos que requieren muy baja latencia. En entornos hiperescalables. Incluso también protecciones para entornos donde tenemos muchos dispositivos de internet de las cosas y ese tipo de cuestiones. Todo eso lo vamos a encontrar de Quantum, que no es el objetivo de la charla hoy hacerles una descripción. Sí, vamos a hablar mucho más en profundidad de lo que es Cloud Earth y todas estas soluciones que tenemos para proteger los entornos de nube pública y nube privada, pero con seguridad que sea Cloud Native, nativa de la nube pública. No solo un firewall perimetral instalado en la nube pública, sino soluciones que están encargadas o que son específicas para proteger amenazas particulares dentro de estos entornos tan cambiantes que tienen las nube públicas. Y después tenemos otra serie de productos que son los de Harmony para proteger lo que son los usuarios y los accesos a los usuarios de estos entornos. De Harmony vamos a hablar particularmente de dos soluciones, que son las que están dedicadas a proteger los accesos justamente a estos entornos Cloud. Del resto los voy a mencionar, pero no vamos a hablar más que mencionar sus entornos. Y después tenemos por abajo, lo que vemos en la lámina, son dos conceptos, uno es Infinity Vision, que es la suite de administración que me va a permitir tener una visibilidad exhaustiva proveniente de todos los productos de Checkpoint, tanto los de Quantum, como de Cloud Art, como de Harmony. Lo que me va a permitir tener una visibilidad completa a nivel de seguridad de todos los posibles vectores de ataque que puedan generar algún problema dentro de mi infraestructura. Y después tenemos Threat Cloud, que es una gran base de conocimiento, que digamos que es uno de los puntos más fuertes que tiene Checkpoint con respecto a la competencia, y que nos permite poder prevenir amenazas que fueron detectadas en cualquier producto que haya de cualquier cliente a lo largo de todo el mundo de Checkpoint. Entonces, una amenaza detectada en un determinado equipo, imagínense, no sé, en Israel, podría automáticamente empezar a prevenir ese ataque en toda Latinoamérica, antes de que incluso el ataque ese llegue a Latinoamérica. Entonces, Threat Cloud nos va a permitir tener esta comunicación y esta información para prevenir amenazas de forma mucho más efectiva. Cloud Art, como les decía, Cloud Art tiene una serie de productos, que son cinco en realidad, que están dedicados a proteger cada uno de estos entornos de nube pública que nosotros podríamos llegar a tener o utilizar en nuestra infraestructura. Para eso tenemos la posibilidad, como les decía, de trasladar un gateway, un firewall on-premise, un firewall virtual dentro de la nube pública, lo que sería, ya les mencioné al principio, un lift and shift, es decir, una implementación como la tengo on-premise, exactamente igual dentro de la nube, y la voy a proteger exactamente igual. ¿Cuál es la ventaja de las soluciones de firewall perimetral que tiene Checkpoint dentro de la nube pública? Es que se pueden integrar las consolas de administración, tanto de los firewalls de Checkpoint, como la consola de administración de la nube pública, para poder hacer o brindar una seguridad mucho más automatizada. No es solo decir, tal IP puede acceder a tal sitio y a través de tal servicio. Voy a tener la posibilidad de brindar seguridad en estos entornos tan cambiantes, sin depender de un equipo en particular, de una dirección IP en particular, o de un origen en particular. Después igualmente lo vamos a ver en más detalle como para que se entienda un poco más esta idea. Después tenemos soluciones de administración de la postura de seguridad que está relacionada con todo lo que es configuraciones dentro de la nube pública, si hay errores de configuración, si hay accesos demasiado permisivos de los usuarios a poder hacer cosas dentro de la nube. Si todo lo que sea a nivel de configuración y de postura de seguridad dentro de la nube pública, lo vamos a proteger con esta solución. Luego tenemos un par de soluciones dedicadas a todo lo que son aplicaciones, pero lo que son aplicaciones nativas de la nube. Y ahí ya tenemos contenedores o protección dentro de contenedores, protección para funciones serverless. Tenemos Web Application Farwell para aplicaciones desarrolladas dentro de la nube, pero que es un Web Application Farwell mucho más inteligente. No es un appliance virtual como lo que estamos acostumbrados a manejar en este sentido, sino que es una porción de código que se instala dentro de nuestra plataforma para poder proteger incluso en los niveles iniciales de desarrollo de las aplicaciones. Y así que es una solución súper interesante para evaluar. Y obviamente también la seguridad de las APIs. Teniendo en cuenta que en una nube pública las aplicaciones nativas, todas tienen APIs para comunicarse entre sí. Y esas comunicaciones no son comunicaciones de red tradicionales, por lo cual necesitamos una solución específica para proteger esas comunicaciones. Y evitar que haya ataques dentro de ese tipo de ambientes. Y por último tenemos las soluciones de Cloud Intelligence and Health Hunting, que esto hace referencia a todo lo que es visibilidad a nivel de tráfico y a nivel de amenazas dentro de la nube. Cloud Intelligence para tener una descripción exacta de cómo está formada nuestra nube pública, cuáles son los activos que están funcionando, cómo se comunican entre sí, qué tipo de comunicaciones hay. Y no solo tener visibilidad, sino también poder automatizar la seguridad de acuerdo a este tipo de comunicaciones para que cuando haya alguna comunicación que se desvíe del comportamiento normal, podamos llegar a detectarlo y bloquearlo en forma rápida y sencilla. Y después Threat Hunting, que es para los casos que se quiere hacer, justamente lo que dice la palabra, caza de amenazas. Yo estoy buscando una vulnerabilidad o una amenaza en particular para ver si está dentro de mí. Threat Hunting es una solución súper avanzada que me va a dar información exhaustiva, incluso hasta de los procesos que están corriendo dentro de cada una de las máquinas que hayan en la nube pública, lo cual lo hace mucho más granular cuando estoy haciendo este tipo de actividades y le simplifica la tarea al administrador o la persona encargada de la seguridad para poder detectar una amenaza. Bien, continuamos. Luego tenemos las soluciones de Harmony. Como les decía, esto es para proteger todo lo que son accesos y a los usuarios. Y tenemos una suite de soluciones como por ejemplo Encon Security, tenemos seguridad para dispositivos móviles, tenemos seguridad para los navegadores web de los usuarios, tenemos seguridad para el correo electrónico, esto es importante para la integración con Office 365, por ejemplo, o con la suite de Google, G Suite, en donde no solo vamos a proteger el correo electrónico, sino también todas esas aplicaciones de colaboración que tiene esta suite. Dígase OneDrive, SharePoint, Teams, tenemos protección con Teams, y después hay una serie de otras aplicaciones SaaS que también podemos llegar a proteger como ShareFile de Citrix, o Box, o Dropbox, y ese tipo de aplicaciones. Y en las que me voy a basar hoy, en realidad, son estas dos soluciones que vemos ahí, que son el acceso sin cliente o las VPN para acceso remoto. Que son unas VPN particulares, les voy a dar un detalle después de cuál es la diferencia de una VPN tradicional, pero la idea es poder brindar un acceso seguro a los usuarios que se están conectando desde cualquier red, yo no sé cuál es la red que se conectan, y les voy a dar la posibilidad de conectarse desde cualquier dispositivo a esas aplicaciones que yo tenga en la nube pública, que tenga mi datacenter, o que sea una aplicación SaaS, pero que sea todo de forma segura, y con una visibilidad detallada de qué es lo que está haciendo el usuario cuando se conecta a ese tipo de aplicaciones y servicios. Hasta acá alguna pregunta con respecto a Checkpoint, si no, avanzamos. Creo que por el momento no hay nada. Así que avancemos. Cuando hablamos de nube pública, ¿a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos así de seguridad en la nube? Por la naturaleza que tienen estos entornos, el mayor desafío es poder mantener un control que sea unificado y continuo, primero, de la gobernanza de los datos, cómo están configuradas las nubes, quién tiene acceso, quién tiene la posibilidad de hacer qué dentro de la nube, saber cuáles son los activos disponibles, cuándo nace un dispositivo, cuándo muere, ver todo el ciclo de vida de cada uno de los activos que tengo dentro de la nube. Eso es realmente un desafío dentro de estos entornos de nube pública por la volatilidad que tienen estos ambientes. Por otro lado, es tener visibilidad exacta de qué es lo que está pasando dentro de la nube. No solo saber cuáles son los activos que están disponibles, sino cómo se comunican. ¿Cómo puede una persona, estando fuera de la nube, llegar a un determinado servicio? Vamos a poder ver toda la ruta exacta que podría realizar una comunicación para ver cómo llega de un punto A a un punto E. Y para, más que nada, saber si realmente esos canales de comunicación deberían estar abiertos o no, o si hay algún problema de seguridad o puede generar algún tipo de problema de seguridad. Y por otro lado, la prevención. ¿Cómo puedo prevenir amenazas en estos ambientes que son tan volátiles, en donde se crean, modifican y eliminan máquinas virtuales por medio de personas que no tienen una visión de seguridad? Su única preocupación por ahí es tener un time to market rápido de los servicios. Y más en aplicaciones que se están hablando entre sí a través de APIs y no a través de comunicaciones de red tradicional. Entonces, este, digamos, es el desafío principal a nivel de seguridad que tenemos dentro de una nube pública. Y para enfrentar estos desafíos, justamente desde Checkpoint tenemos estas soluciones que yo les mencionaba hace un ratito. Y ya sea que estemos migrando a una nube pública, dígase Azure, Amazon, Cloud, ustedes definen, o también cuando estén trabajando con una compañía que por ahí nació directamente en la nube y ya automáticamente es, desde el inicio, una compañía Cloud Native. Sea cual fuere la situación, Checkpoint tiene soluciones de seguridad en la nube que son líderes en el sector a nivel de seguridad y que mejoran y amplían lo que es la seguridad nativa de cada una de las nubes. Y esto es un punto por ahí importante que quiero resaltar. No tenemos la idea, o nuestra idea, no es reemplazar los servicios de seguridad nativos de cada una de las nubes, sino más bien complementarlos y facilitar de alguna forma la administración aumentando también los niveles de seguridad dentro de la nube pública. Bien. Ahora vamos a revisar cada una de estas soluciones que les mencionaba, pero analizando los casos de uso en donde podemos aplicar estas soluciones. Y los casos de uso son estos cuatro que vemos en pantalla. El primero es el de compliance y seguridad continuos. Cuando necesitamos mantener lo que es el compliance ante regulaciones internas o de gobierno, o mantener una seguridad continua dentro de la nube, Cloud Security Posture Management es la solución de Checkpoint que nos va a permitir integrar las soluciones de seguridad, cumplimiento y gobernanza que tenga el proveedor de nube. La idea es poder obtener mayor visibilidad, poder obtener datos enriquecidos para poder hacer análisis avanzados a nivel de seguridad dentro de la nube. Vamos a poder tener una administración de la postura o de las configuraciones centralizadas justamente para evitar violaciones de datos, errores en la configuración, un acceso no autorizado, por ahí, o permisos excesivos para una persona. y finalmente la exposición también de datos. Y también nos va a permitir modelar nuestras propias reglas y políticas para protegernos no solo de amenazas externas sino también internas. Y estas reglas y políticas tengan en cuenta que no son reglas de tráfico sino más bien de configuración. ¿Qué tipo de máquinas virtuales voy a permitir que se instalen en la nube? Cuando se ejecuta una determinada máquina virtual, ¿qué tipo de servicios se pueden abrir contra esa máquina virtual? Podría yo, por ejemplo, crear una regla para que en mi infraestructura se puedan generar o instalar servidores con Linux pero que ese Linux tiene que ser un Red Hat, por ejemplo. Y no podría ser un Ubuntu. Esto ha llegado al caso de que yo tenga algún contrato con Red Hat y me gustaría que todas las máquinas virtuales sean Red Hat y nada más. y entonces podría generar esas políticas que son personalizadas para cada caso y hacer un enforcement de estas capacidades para que no se instalen cosas que no se deberían instalar dentro de la web pública. Y todo que sea de forma automática. Algunos detalles de la solución de Security Posture Management. Acá vemos algunas pantallas de qué es lo que veríamos en cada una de estas soluciones o funcionalidades que nosotros le podemos agregar a la nube pública. Y así tenemos una visibilidad completa en entornos multicloud. No nos dedicamos exclusivamente a una nube en particular sino fíjense que acá en este dashboard vemos conexiones contra nubes de AWS, de Azure, de Google Cloud, vemos contra entornos de Kubernetes. Vamos a tener toda la visibilidad junta en una única consola. si no nos dedicamos a una nube en particular y eso digamos que es un punto fuerte o un punto que le va a agregar valor cuando un cliente tiene entornos multicloud. Y esto es lo que le mencionaba hace un momento. No es la idea reemplazar la visibilidad por ahí que tenemos dentro de la nube de Azure pero la nube de Azure evidentemente no tiene visibilidad de la nube de Amazon. Entonces de esta forma voy a poder integrar esa visibilidad en una única consola. Y a veces nos preguntamos ¿por qué un cliente tendría dos nubes? Bueno, cada nube tiene sus beneficios, sus dificultades, hay ciertas aplicaciones que funcionan mejor en una nube u otra o hay ciertas aplicaciones que funcionan de forma más económica en una nube y otra. Entonces a veces tener estos dientes mixtos es muy beneficioso para la compañía y necesito una solución que de alguna forma me integre la visibilidad de todas las nubes. Acá tenemos checkpoint para eso. Algunas visualizaciones que tenemos con respecto a los activos, fíjense que acá voy a ver todos, estas son todas las redes que tengo dentro de todos los tenants que podría llegar a tener tanto de AWS como de Azure y fíjense que acá veo exactamente los caminos que podría llegar a recorrer una conexión para llegar desde un punto externo, desde una IP externa a un determinado servicio interno pasando por la meseta por una subred intermedia por una red interna y la idea es, fíjense que todas estas líneas que vemos acá no es tráfico real sino el tráfico que podría llegar a ver. Entonces yo desde una única pantalla con un único gráfico podría llegar a ver cómo podría ser un usuario externo para llegar a una determinada base de datos a través de todos los activos que yo tengo dentro de mi nube pública. Eso es evidentemente una funcionalidad para poder evitar o para poder ir cerrando caminos cuando hay una conexión o un acceso que no debería existir. ¿Qué más? Algunas reglas de compliance ya vienen predefinidas un montón de reglas de compliance que se hacen referencia a las regulaciones del mercado que tenemos hoy a nivel de seguridad PCI, SOC, HIPAA y demás y también podría generar las mías propias mezclando reglas de todas estas regulaciones ya predefinidas o creando las mismas y eso es algo muy sencillo de hacer. y lo bueno que tiene esto es que genera un compliance continuo. ¿Qué es el compliance continuo? Quiere decir que cada cierto tiempo se va a hacer una evaluación de las configuraciones de la nube y se podría llegar a generar un informe para mostrarme el estado de compliance o de cumplimiento con todas las regulaciones que yo configure. y además de hacerlo cada cierto tiempo cada vez que haya alguna modificación o algún cambio de configuración dentro de la nube se podría hacer o forzar una evaluación para ver si esos cambios de alguna forma afectan el cumplimiento de las regulaciones. Entonces esto es algo que me va a permitir tener información exacta de cuál es mi estado de cumplimiento dentro de mi nube. Lo mismo con reglas personalizadas. Las reglas personalizadas es muy fácil de hacerlas. Fíjense que acá tenemos un asistente donde yo voy eligiendo con clics de mouse cuál es el comportamiento que estoy buscando o cuál es la información que estoy buscando y qué es lo que debería pasar cuando alguna de mis variables se cumple o no se cumple de acuerdo con lo que yo puedo. Y se pueden hacer test en determinados subredes digamos o en determinadas máquinas virtuales específicas y en el caso de que los test sean favorables o que me respondan con la información que yo realmente necesito podría aplicarlo a toda la nube de forma automática. Informes de compliance esto es lo que les mencionaba de los informes que se pueden generar de forma automática o se pueden ejecutar en forma manual. Los informes de compliance lo bueno que tienen es que no solo me dicen cumple o no cumple sino que me va a decir exactamente cuáles son los pasos que yo debería realizar para poder pasar una regla del no cumple al cumple. Entonces me dice en esta configuración o esta máquina virtual tiene abierto tal puerto debería cerrarlo o debería ser accesible solo a través de una red interna o se están instalando máquinas virtuales de sistemas operativos que ya están que no están soportados dentro de nuestra infraestructura o lo que fuere. Nos dice exactamente cuáles son los cambios que deberíamos hacer dentro de nuestra nube para poder mantener el compliance al día. ¿Qué más? Remediación automática podemos configurar lo que nosotros llamamos Cloud Bots que en el caso de que se encuentre que alguna de las reglas que yo configure no se esté cumpliendo podría automatizar los cambios para que se cumplan. Eso es lo que nosotros llamamos Cloud Bots. Con eso imagínense que son bots que están revisando todo el tiempo las consolas de las nubes públicas y que podrían llegar a hacer modificaciones en la nube para poder justamente mantener los niveles de seguridad que yo necesito. Lo mismo prevención contra tampering o manipulaciones yo voy a poder controlar o evitar que se realicen ciertas configuraciones dentro de la nube como decía por ejemplo si una máquina virtual tiene un determinado servicio corriendo solo voy a permitir que se abra tal puerto que el resto de puertos tengan que permanecer cerrados o que el acceso sea únicamente a través de una determinada subida. Yo voy a poder crear estas reglas para evitar que un administrador con los permisos suficientes pueda realizar alguna configuración que se desvíe de lo que yo como administrador de seguridad permito. ¿Qué más? Protección contra escalación de privilegios esta es una funcionalidad que está buena que me permite evitar que haya algún administrador de la nube que sea un administrador continuo que tenga siempre permisos para realizar modificaciones en la nube y que solo pueda realizar modificaciones a través de una escalación de privilegios es decir yo soy administrador o sea yo tengo mi cuenta de Azure del portal de Azure por ejemplo con permiso de administrador pero no voy a poder hacer ningún cambio a menos que otra persona me autorice o a menos que yo escale el privilegio a través de una aplicación de un dispositivo móvil con un segundo por la presentación digamos que mi usuario no va a tener permisos hasta que yo explícitamente eleve esos permisos para poder realizar una configuración y esto es importante más que nada por si hay algún tipo de robo de credenciales si a mí me roban las credenciales de mi cuenta del portal por más que sea administrador no va a poder hacer ningún cambio hasta que yo desde mi dispositivo lo habilite o hasta que un superior mío me dé permisos para hacer tal cosa entonces digamos que tenemos una protección contra esas modificaciones de administración y luego tenemos todo un sistema de alertas para que nos avise de problemas a nivel de seguridad de puertos abiertos de alguna amenaza o alguna actividad de algún posible malware dentro de nuestra nube pública y poder enviar alertas a los administradores pasemos al segundo caso cuando necesito visibilidad en entornos de nube y en entornos multicloud como les decía y para eso tenemos lo que es cloud intelligence y threat hunting y cuando hablamos a nivel de visibilidad es no de configuraciones sino de amenazas sencillas saber qué es lo que está pasando exactamente con el tráfico dentro de mis nubes cuáles son las conexiones qué cantidad de conexiones hay cómo son esas conexiones y saber si hay comunicaciones entre determinados servicios o aplicaciones o funciones serverless o contenedores dentro de mi nube pública y voy a tener una visualización súper granular de todo lo que está pasando dentro de la nube de hecho una de las pantallas que veníamos en las consolas anteriores es a la que les mostraba todas las redes y las conexiones entre redes forma parte de esta solución de cloud intelligence y lo mismo que les decía de threat hunting la posibilidad de buscar procesos particulares corriendo dentro de nube ver actividades particulares de malware y todo lo que sea relativo a la caza de amenazas lo vamos a poder tener dentro de esta consola con threat hunting algunas pantallas de esta solución bueno como les decía nos vamos a poder hacer análisis forenses de seguridad de amenazas seguridad amenazas que son pero nativos digamos en la nube vamos a tener capacidad de casas de amenazas a través de la visualización enriquecida que les decía que no es solo tener mayor visibilidad sino tener un aprendizaje automático a través de machine learning de todas las actividades que hay entre los activos que tenga dentro del mundo saber cuáles son comportamientos normales cuáles no y tener esa información de manera visible rápido en una única consola bien estos son los gráficos que les decía donde yo voy a poder tener una visibilidad de las comunicaciones entre las aplicaciones las comunicaciones entre los servicios voy a tener obviamente un histórico del tráfico que hay en la nube pública y voy a poder también monitorear lo que son no solo los accesos de los usuarios que están haciendo los usuarios dentro de la nube pública sino también quienes tienen acceso a las consolas de administración cuando se están utilizando las llaves de acceso a la administración de la nube pública y voy a tener mayor visibilidad y control de qué es lo que está pasando dentro de la nube el tercer caso este por ahí es uno de los más extensos porque tenemos varias soluciones para poder brindar una seguridad que sea automatizada de las aplicaciones y es más extenso porque también depende de cuáles son las aplicaciones o cómo son las aplicaciones que estamos queriendo proteger y acá tenemos varios tipos de aplicaciones tenemos aplicaciones tradicionales que están corriendo dentro de la nube aplicaciones desarrolladas dentro de la nube que se comunican a través de APIs para eso tenemos una solución tenemos lo que son funciones serverless tenemos aplicaciones dentro de contenedores entonces para cada uno de esos casos vamos a tener una solución en particular para proteger amenazas dentro de ese tipo de ambientes ¿cuáles son las soluciones? Application Security o AppSec es la primera de ellas esta es la que yo les mencionaba que es como una especie de web application firewall pero que no es un web application firewall tradicional no es como un appliance donde yo voy a configurar reglas sino que la protección se realiza de forma automática a través de inteligencia artificial también y machine learning que es contextual digamos entonces va a entender bien el comportamiento de las aplicaciones va a entender cuando una aplicación cambia y adaptarse de forma automática para proteger ataques en esas aplicaciones ya sea en el tráfico cliente-servidor o en las comunicaciones a través de APIs ¿sí? es una solución que como les decía está totalmente automatizada y que incluso nos va a permitir proteger las aplicaciones en las etapas de desarrollo ¿sí? hoy se está utilizando mucho lo que se llama el shift left ¿sí? que significa en entornos de desarrollo significa en realizar pruebas a nivel de seguridad en las aplicaciones que se están desarrollando en etapas previas ¿sí? antes de las etapas de prueba de seguridad o prueba de la solución en sí esto nos va a permitir poder o a los desarrolladores les va a poder permitir entregar una solución que sea segura ya desde los niveles iniciales pero digamos que todos estos controles a nivel de seguridad normalmente hacen retrasar el desarrollo de una aplicación para evitar estos retrasos tenemos esta solución de AppSec que va a analizar el código va a analizar las características del software en todas las etapas del desarrollo para que la seguridad sea automatizada y que sea la solución que me diga en esta aplicación pueda haber una posible filtración de datos o puede haber algún tipo de información sensible que se puede llegar a filtrar por esta aplicación y entonces de esta forma vamos a poder controlar la seguridad y avisarla a los programadores sin tener la necesidad de que el programador sea el que busque o se preocupe por la seguridad de la aplicación entonces va a agilizar un montón lo que es el desarrollo en este tipo de ambientes bien ¿qué más? tenemos la protección para funciones serverless la solución de Checkment se llama workload protection ¿qué es workload protection? básicamente va a dar una va a ser una evaluación de vulnerabilidades y nos va a dar una protección completa de todas las que son cargas de trabajo modernas en la nube incluidas lo que son funciones serverless y también todas las aplicaciones corriendo en contenedores ¿sí? desde el código como les mencionaba recién en AppSec hasta la aplicación en tiempo de ejecución va a automatizar toda la seguridad lo que va a permitir que la entrega de las aplicaciones sea mucho más rápido y que el gasto de mantenimiento o gasto de puesta a punto de una aplicación sea mucho menor ¿sí? algunas pantallas como para que vean cuáles son los tipos de errores que busca si busca no sé que haya quedado filtrada alguna contraseña dentro del código se verifica que no haya comentarios con información sensible verifica que las aplicaciones tengan los permisos absolutamente necesarios para realizar su trabajo y que no tengan permisos extra así que no necesiten a nivel de protección en tiempo de ejecución vamos a poder detener los ataques incluso en la entrada de la función antes de que se ejecute o se ejecute un ataque dentro de la aplicación que ya está corriendo podemos perfilar cuáles son las funciones de la capa de aplicación y poder entender el comportamiento normal de las aplicaciones y digamos la evolución de las aplicaciones entender cuál es la evolución de las aplicaciones para adaptarnos y proteger la aplicación en caso de algún desvío bien bueno lo mismo con containers no mucho más para decir que es todo lo que mencioné yo recién lo mismo que hacemos con las funciones serverless lo podemos hacer dentro de contenedores y vamos a tener visibilidad incluso de las comunicaciones entre contenedores y algo que normalmente en ambientes de Kubernetes no es sencillo hacerlo y por qué lo podemos hacer nosotros como les decía esto no es un gateway que se instala dentro de la nube sino que es más bien un código corriendo dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos o dentro de algún contenedor en particular dentro de nuestro entorno de Kubernetes y entonces vamos a tener visibilidad exacta de todas las comunicaciones no solo norte-sur sino también este hoy ¿qué más? Cloud Network Security and Threat Prevention estos vendrían a ser como los firewalls perimetrales virtuales dentro de la nube pública pero como les decía tienen algunas funcionalidades extra para adaptarse a estos entornos tan volátiles y tan cambiantes ¿sí? el beneficio que tienen estas máquinas virtuales como les comenté al inicio es que las consolas de administración de seguridad de checkpoint y la consola de administración de la nube pública se hablan a través de APIs para poder proteger las cargas de trabajo de forma automática ¿sí? no a través de nombre de equipos no a través de direcciones IP sino a través de lo que nosotros llamamos etiquetas ¿sí? o tags ¿por qué utilizamos tags? porque las etiquetas o tags son es algo que puede configurar el administrador de la nube o la persona que esté dando de alta algún servicio y nosotros a nivel de seguridad sabemos que si una máquina virtual tiene un determinado tag automáticamente debemos aplicar tal y tal político entonces si una persona da de alta un servidor web con determinado sistema operativo con determinado servidor web con determinada versión de aplicación o lo que sea le voy a poner un determinado tag y automáticamente el checkpoint sabe que tiene que sabe que eso es un servidor web de tales características y que tengo que aplicar este tipo de protección y no protecciones por ahí que necesitaría un servidor de correo o una función serverless o lo que sea entonces de esta forma la protección va a ser automática imagínense en un entorno de contenedores donde las máquinas virtuales van apareciendo y borrándose de acuerdo a la carga de trabajo que tengan que atender o la cantidad de usuarios que tengan que atender si cada vez que se genera un contenedor yo como administrador de seguridad tengo que aplicar una determinada política no voy a terminar más entonces al generarse un nuevo contenedor que ya tiene un tag asignado checkpoint automáticamente sabe cuáles son las protecciones que tiene que aplicarle sin la intervención de una persona a nivel de seguridad ¿bien? ¿cómo funciona más o menos? bueno podemos aplicar esta seguridad a todas estas nubes y digamos que es una de las soluciones indicadas para aquellos clientes o aquellas compañías que estén migrando su infraestructura on-premise a una infraestructura cloud en donde en las primeras instancias yo necesito mantener o hacer exactamente igual la arquitectura on-premise necesito replicarla en la nube para esos casos yo podría aplicar esta solución para poder aplicarla tener la misma protección que tengo on-premise a nivel de seguridad perimetral pero que a medida que vaya mutando o que vayan migrando esas aplicaciones de una arquitectura on-premise a una arquitectura cloud native pueda llegar a ser las protecciones necesarias de forma dinámica sin intervención de administración de un administrador o de una persona todas estas nubes están soportadas hoy para este tipo de soluciones Azure AWS Google Cloud Oracle las nubes privadas como NSX Cisco ECI incluso Azure Stack en todas estas nubes podría instalar este tipo de soluciones y lo bueno que tiene es que si yo tengo varias o más de una de estas nubes o infraestructura on-premise toda la solución se administra siempre desde el mismo lugar y yo a nivel de administración de seguridad no voy a tener ninguna diferencia entre un gateway dentro de NSX y un gateway de Azure voy a poder aplicar las mismas políticas y voy a poder mantener los mismos niveles de seguridad ahora vamos a ver una consola donde voy a detallar esto le decía justamente estas son las pantallas que quería mencionarles tenemos una gestión unificada para todos estos entornos de nube privada y pública donde voy a tener una única política y esa política va a ir pudiendo aplicar las reglas de acuerdo a cual sea el entorno que yo tenga corriendo o las reglas que yo me he entregado en los entornos no solo voy a tener protección a nivel de firewall si puerto de entrada puerto de salida IP de entrada IP de salida sino también voy a poder prevenir amenazas en todas las direcciones norte-sur este y este incluyendo lo que son IPS anti-vot antivirus prevención de amenazas avanzadas de día cero emulación de archivos y todo eso lo voy a poder proteger con esta misma solución esto es lo que les comentaba hace un ratito de los tags o las etiquetas donde voy a poder proteger de forma automática todos estos entornos volátiles donde se crean y eliminan máquinas casi en tiempo real lo voy a poder proteger con los tags fíjense que ahí lo tengo como un destino en la regla yo como destino no tengo una máquina en particular sin un tag es decir que todas las conexiones que tengan como destino máquinas virtuales que tengan este tag que puso la persona de la nube pública se van a proteger a través o se van a regir a través de esta regla sea permitir tráfico bloquear tráfico preguntarle al usuario mayores credenciales darle algún aviso en particular al usuario con lo que yo tenga que hacer en esa conexión y otra ventaja que tienen estas soluciones o diferenciaciones de estas soluciones que son para implementar la nube pública y no es simplemente una máquina virtual que yo voy a instalar en la nube pública es que yo las puedo implementar con plantillas ya pregeneradas por checkpoint en donde yo no sé necesito un equipo virtual tengo la plantilla automática para hacer eso necesito generar un clúster también tengo la plantilla necesito que el clúster ese sea dinámico y pueda crecer y decrecer en base a la cantidad de tráfico que tiene que soportar bueno también lo tengo a través de plantillas y esa plantilla va a ir guiando al usuario con usuarios administradores alguna que otra dirección IP o en que subred la voy a instalar es un asistente que va a permitir desplegar esta arquitectura completa de checkpoint dentro de la nube pública ya sea para Azure perdón para Amazon como es este caso o esta pantalla o también plantillas para Azure directamente en el marketplace lo podemos llegar a hacer y en cuanto a administración esto es cross muchas de las soluciones no solo la solución de network management que les comentaba recién sino también para los firewall quantum que les mencioné al principio en donde voy a tener una única política con todas las reglas que yo podría llegar a aplicar en todas mis instancias ya sea virtuales o físicas de firewalls perimetrales o de seguridad de checkpoint entonces acá pueden ver que puedo filtrar por usuario o sea quien está accediendo a través de esa conexión no solo una dirección IP sino también un usuario de Active Directory podría ser o un usuario de LDAP o de alguno de los proveedores de identidad que tenga la compañía puedo también tener control o detallar la política en base al destino a donde se está accediendo y ese destino podría ser una computadora podría ser una nube una red podría ser incluso un activo de nube si fíjense que esto es un asset cloud donde yo estoy apuntando a un web server no es un web server en particular sino una máquina virtual que tenga el tag de web server si que más por aplicación esa conexión también la voy a poder discriminar por cuál es el servicio o cuál es la aplicación que está solicitando el usuario a través de esa conexión y esa aplicación puede ser un puerto por ejemplo puerto 80 o puerto 443 para un servidor web podría ser un puerto en particular de alguna aplicación que yo tenga o podría ser también información de la aplicación que haya dentro del paquete como podría ser tráfico de alguna aplicación como LinkedIn una aplicación SaaS Instagram o podría ser también una URL en particular bien qué más también puedo llegar a ver cuál es el dato o la información que está pasando a través de esa de esa conexión no sólo origen no sólo destino no sólo aplicación sino también cuál es el dato que está pasando a través de esa aplicación y podría llegar a filtrarlo esto está bueno más que nada para prevención de fuga de información fíjense que en este ejemplo yo voy a estar permitiendo en cualquier dirección ya sea de subida o de descarga información de código Java voy a detectar que en las conexiones en donde haya tráfico de código Java y lo voy a permitir únicamente cuando el destino sea Dropbox o Box es decir que si un usuario quiere subir información a un G Drive con código Java no lo va a poder hacer sólo va a poder subir código Java a Dropbox y a Box así que ese nivel de granularidad también tengo o podría directamente dejarlo que descargue el código pero que no lo pueda subir para evitar que haya fuga de información ¿sí? ¿qué más? voy a poder también establecer de cada una de las reglas dentro de esta política a qué dispositivo se lo voy a querer aplicar o aplicar a un firewall en particular en este caso está resaltando un firewall un premise o podría también decir que una determinada regla se va a aplicar únicamente a la nube de Azure o a la nube de Bingo ¿sí? o podría si quiero aplicarla a todos los dispositivos ¿sí? entonces podría utilizar una misma regla para que se haga el enforcement en cualquier equipo que yo tenga en mi infraestructura ya sea un gateway físico un gateway en la nube pública o un gateway en la nube privada bien eso en cuanto a Cloudard ahora vamos a ver lo que les comentaba al principio de la sesión ¿cómo puedo proteger? estas no son soluciones exclusivas para nubes pero digamos que me gustó la idea de agregarlo a esta presentación para entender también ¿cómo puedo proteger el acceso a esos entornos de nube que yo tengo? ¿sí? y para eso tenemos unas soluciones en particular dentro de Checkpoint cuando hablamos de accesos ¿cuáles son digamos los casos de uso más comunes? ¿sí? tenemos accesos remotos de usuarios a recursos privados esos recursos privados pueden estar en cualquier lado ya sea un premise o una nube pública y los usuarios también pueden estar en cualquier lado pueden estar en la oficina en su casa o utilizando cualquier tipo de dispositivo otro caso de uso donde podemos aplicar este tipo de tecnologías es para proteger el acceso a internet de usuarios remotos controlar a dónde acceden qué páginas pueden acceder qué páginas no pueden acceder ¿sí? si yo tengo que cumplir regulaciones o políticas de seguridad en forma consistente a través de todos los dispositivos que tenga la persona también aplica estas soluciones de Harmony como les decía al tener una única consola de administración una misma política la voy a poder aplicar tanto en dispositivos endpoint como en dispositivos móviles como en soluciones por ahí sin cliente de VPN para esto este caso les voy a comentar ¿qué más? cuando necesito reducir la carga administrativa o el costo total de propiedad estas soluciones al integrar varias soluciones hacen que primero no necesite tantas personas dedicadas a la seguridad dentro de la compañía que no tengan que capacitar a las personas en muchas tecnologías diferentes o en muchos vendors diferentes ¿sí? lo cual hace que al fin de cuentas sea mucho más sencilla la administración la seguridad dependa de menos ojos ¿sí? y sea mucho más seguro y que también el costo total de propiedad sea mucho menos en este punto antes de avanzar quería me gustaría mencionarles que la idea de Checkpoint no es eliminar todos los vendors de seguridad que tenga alguna compañía pero sí de reducir esa cantidad ¿sí? nosotros estimamos que entre cada compañía tiene entre 15 y 20 vendors de seguridad la idea con las soluciones de Checkpoint y lo que hoy Checkpoint puede llegar a ofrecer es reducir de 15 20 vendors de seguridad a 5 ¿sí? lo cual es un número importante a nivel de administración o cargamento ¿qué más? en estos ambientes que tenemos remoto o ahora bueno ya está la pandemia casi que no afecta mucho pero no estamos exentos de que hayan problemas futuros que nos obliguen de alguna forma a tener que aumentar la cantidad de usuarios que están accediendo remotamente a las aplicaciones o los datos yo necesito que la solución de seguridad cual sea que tenga sea flexible y me dé la posibilidad de crecer y de crecer en ese tráfico de forma sencilla ¿sí? para esos casos también podemos aplicar las tecnologías de Checkpoint cuando tenemos que permitir el acceso de personal externo a nuestra compañía que sean partners que sean contratados digamos o mismo empleados utilizando Bring Your Own Device o sus propios dispositivos yo necesito poder brindar acceso y que ese acceso sea a través de soluciones sin cliente porque yo no puedo obligar a alguien a instalarse algo en su dispositivo para poder acceder a la información en realidad solo podría llegar a obligar pero digamos que le quita mucha experiencia al usuario entonces puedo atender estas situaciones donde yo no voy a instalarle un cliente al dispositivo y le voy a permitir el acceso y ese acceso va a ser de todas formas seguro que es lo más importante nosotros necesitamos que el acceso sea seguro y también cuando yo tengo conexiones o cuando tengo arquitecturas distribuidas así con un data center en muchos sitios o muchas sucursales y necesito que el acceso a internet desde las sucursales sea directo a internet y no tenga que pasar por mi data center para ser filtrado en estos ambientes también de arquitectura distribuida Checkpoint tiene soluciones específicas para poder filtrar o controlar el tráfico que sale directamente desde la sucursal sin hacer un cullo de botella en el data center todos estos casos de uso si en algún momento algún cliente tiene una necesidad similar sepan que Checkpoint tiene una solución puntual dentro de Harmony Connect para resolver ese punto Harmony Connect ¿cómo lo podría resumir? bueno básicamente yo tengo por el lado de abajo fíjense tenemos dispositivos o usuarios accediendo desde cualquier tipo de dispositivo desde cualquier lugar incluyendo oficinas que pueden llegar a tener alguna tecnología desde One y de hecho menciono Checkpoint está lanzando ya en estos días la solución propia de Quantum SD1 para agregar esas tecnologías a los fargos perimetrales de Checkpoint y evitar depender de un fabricante de terceros solo mencionarles eso como noticia y después por otro lado tengo aplicaciones corporativas que pueden estar en un data center on-premise o en alguna nube pública infraestructura como servicio o tengo también aplicaciones SaaS como software de service o accesos a internet directamente desde estos dispositivos que tengo abajo todas estas comunicaciones que vemos acá desde cualquier dispositivo hacia cualquier aplicación o cualquier dato o internet las vamos a poder controlar con Harmony Connect y para eso tenemos dos soluciones en particulares una es Harmony Connect Internet Access que es una especie de gateway como servicio en donde todo el tráfico del dispositivo del usuario se va primero a analizar en un gateway que está en la nube de Checkpoint y así voy a poder permitir o bloquear accesos a ciertas aplicaciones accesos a ciertas subarriles voy a poder controlar también a nivel de amenazas avanzadas cuáles son esas aplicaciones o esos sitios que está intentando visitar el usuario es básicamente un firewall para el dispositivo exclusivamente pero entregado como servicio desde la nube de Checkpoint no es tanto la solución que me interesaba mostrar hoy que estamos hablando de acceder a la nube el que me interesaba detallar un poquito es Harmony Connect Remote Access donde yo tengo varios dispositivos de los usuarios sea corporativos o sea bring your own device queriendo acceder a datos o aplicaciones que están en un datacenter ya sea privado público o on-premise ¿cómo funciona Harmony Connect Remote Access? básicamente es un servicio entregado desde la nube de Checkpoint y consta de estos dos componentes que vemos en pantalla un gateway para terminar las conexiones tanto de las aplicaciones como de los usuarios y un controller que me va a permitir hacer el enforcement de las políticas que yo genere ¿cómo funciona? van a ver ahí a la derecha cada uno de esos recuadros grises vendría a ser una infraestructura distinta fíjense la primera tiene una binet dentro de Azure en la del medio vemos una red dentro de una implementación on-premise y abajo podríamos tener un BPC dentro de Amazon y en cada una de estas subredes yo voy a tener corriendo distintas aplicaciones y la idea es poder brindar un acceso seguro de los usuarios a estas aplicaciones sin la necesidad de tener que abrir puertos o hacer configuraciones dentro de cada una de esas infraestructuras para permitir el acceso directo entre el usuario y esa aplicación ¿y cómo lo hago? básicamente tenemos que instalar un conector dentro de cada una de estas subredes o estas redes o estas noves para que la conexión o el conector realice una conexión saliente hacia el gateway de checkbook de esta forma voy a tener una comunicación directa entre el servicio de checkpoint y la red en donde están las aplicaciones que yo quiero entregar entonces no necesito ninguna configuración extra lo único que necesito es que esté permitido el acceso hacia internet hacia las urls de checkpoint esta conexión el conector y el servicio de checkpoint el controller va a tener una integración con un identity provider que puede ser el de Azure puede ser Google puede ser Octa Amazon o cualquier tipo de repositorio o proveedor de identidad o incluso podría ser una base de datos local y tengo los usuarios accediendo desde cualquier dispositivo no importa qué dispositivo es ni necesito una agenda instalada en el dispositivo el usuario se va a comunicar con la nube de checkpoint le va a presentar sus credenciales se va a loguear en base a esos identity providers que yo tenga integrados con factores de autenticación o con lo que yo necesite voy a tener visibilidad también del contexto del usuario voy a saber qué dispositivo está utilizando desde dónde se está conectando cuál es el estado de salud de ese dispositivo qué sistema operativo tiene y voy a tener un análisis de contexto del usuario para definir si ese usuario es seguro o no seguro si le voy a permitir acceso o no le voy a permitir acceso y además el controller va a tener creadas reglas donde les va vamos a poder configurar qué accesos van a tener acceso a qué aplicaciones y podría filtrar para que un determinado acceso usuario perdón acceda únicamente a las bases de datos MySQL que hay en Azure y no puede acceder al resto de las aplicaciones todo eso lo voy a poder hacer directamente en la consola de administración y por ahí lo más importante que tiene esta solución es la visibilidad voy a saber exactamente quién se está conectando desde dónde le hace a qué hora lo hace e incluso voy a tener la posibilidad de ver la sesión del usuario y saber exactamente qué es lo que está haciendo si van a poder ver incluso si es no sé imagínense una conexión a un escritorio remoto o un RDP voy a poder ver exactamente qué es lo que está haciendo el usuario en su pantalla dentro de esa sesión qué aplicaciones abre qué comando se ejecuta qué aplicaciones se están navegando todo e incluso voy a poder también ver las sesiones dentro de conexiones de SSH de consolas hacia equipos ver cuáles son los comandos que se están ejecutando en una determinada base de datos y voy a tener una visibilidad muy exhaustiva de qué es lo que está pasando en estos accesos remotos que normalmente es el yo por ejemplo en resumen con Harmony Connect voy a poder conectar de forma segura todas esas aplicaciones que yo tenga en mi nube pública, privada o data center con un acceso que sea seguro lo que es el Zero Trust Network Access con confianza cero evaluando en todo momento quién es la persona que está accediendo a dónde está queriendo acceder qué permisos tiene cómo es el dispositivo que está utilizando para acceder y no sólo de los usuarios sino también de personas externas socios de negocio contratistas etcétera voy a poder proteger la navegación de los usuarios con la solución de Harmony Connect Internet Access sin la necesidad de ponerle un firewall a cada una de las máquinas virtuales o un endpoint en cada uno de los dispositivos que la persona quiera utilizar voy a poder controlar lo que es la navegación tanto de Google Rails como de aplicaciones de los usuarios voy a poder brindar un acceso seguro desde las oficinas remotas evitando la conexión hacia el datacenter para analizar el tráfico especialmente en arquitecturas con redes SD-WAN y voy a tener una seguridad como servicio lo que me permite que la administración sea mucho más fácil tener un costo total de propiedad mucho menor y que sea súper escalable así que bueno eso era más que nada toda la información que quería mostrarles hoy ya estamos medio pasados de tiempo no sé si alguien tiene alguna pregunta podemos responderla y si no ahora los voy a dejar en un ratito con un sondeo creo que preguntas por el momento no hay bueno ahí los dejo con las preguntas son dos preguntas nada más es cortito y es sencillo es una prueba así que nada mientras tanto les agradezco muchísimo por su participación les voy a dejar en pantalla el segundo slide luego con mi contacto por si necesitan contactarme y nada muchas gracias a todos por haber participado un saludo y no no ni 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 Gracias por ver el video